¡Hola, hola! ¿Cómo están? Les abrimos las puertas para conocer a la casa del chulo. Este es el Wanda Metropolitano. Con Mario Kempe, soy Fernando Palomo. Va a estar bueno el partido. Sí, lo garantizo. Hoy juega el Atlético de Madrid frente al Elche. Hemos tenido, Mario, muchísimas horas para analizar este partido. Para hablar del mismo. Hay un anticipo grandísimo alrededor de este compromiso. Los dos equipos, creo, así lo merecen. Sí, ya hemos hablado mucho de este partido. Un partido muy interesante. Ojalá no nos hayamos equivocado en decir que el espectáculo esté garantizado. Cuidado, que pueden terminar en gol. Ahí van las pelotas en el área. ¡Buen disparo! ¡Esta es! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Un gol que llega gracias al captain de estos players. Y vaya, qué pedazo de golazo. ¿Y en qué momento? Entretenido hasta ahora. 1 a 0 estamos. Hay peligro en el pase, ojo. Esto puede terminar en gol. ¿Me explican cómo regalan una pelota así, por favor? ¡Uy, qué mal pase dio! Otra vez la bocha, cambia de dueño. ¿Será que se viene el gol ahora? La pelota por abajo. Es buena la pelota, pero ahora cómo se saca de encima el rival. ¡Col! ¡Vaya golazo que han clavado! Sí, está bien. Estaba muy cerca del arco, pero había que estar ahí. Gran jugada colectiva que termina en un golazo, Marito. Llega muy bien sobre el costado izquierdo, Marito. Qué buen centro mete. Rápido, habilidoso y le pega como los dioses. Gol, Marito. Formidable el remate. El cone ya era medio gol. Faltaba el resto y el compañero lo usa. Andan regalones los colchoneros. Esta puede ser buena. Y así le pega la pelota. ¡Entró gol! ¡Gol! Ahora, Mario, ya la diferencia es muy grande. Ya es imposible ni siquiera igualarlo. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. El otro no existe. Ángel Correa. Coque. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Tomás. Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa idea. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Esa pelota es buena. Cuidado. Buena recuperación sobre el costado del campo. Y otra vez el control para los suyos. Buen taco, maestro. Y continúa por el costado. Va a intentar cruzar el balón. Saúl Tomás. Morata. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Morata con ocasión. Ahí se va una gran oportunidad. Nino. Sin problemas para llegar a esa pelota. Pase bastante peligroso. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Ojo que se viene ahí bandera levantada. Tomás. Horrible el pase. Hay que estar más atento. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Corta bien esa pelota. Morata. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Todavía hay partido con esto. Vaya golazo Marito. Le ha pegado de primera. Si decimos que la definición ha sido buena, el pase ha sido espectacular. Hemos visto ya cuatro goles. Ahí la pizarra. 3 a 1. ¡Gol! 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 Nino. Mete bien la pierna. Joe Félix. Álvaro Morata. ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Nino. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Gol! ¡Sí puede ser! ¡Uy! ¡Increíble Mario! ¡Ya estaba gritándolo! No lo podemos creer. Ni nosotros, ni el público. ¡Cuidado con él! ¡Que puede ser! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Bolo del poste lejano! ¡Topo block! ¡Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra! Álvaro Morata. Pase largo. Demasiado largo. ¡Cuidado con el gol! ¡Cuidado con el gol! ¡Morata! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Esto puede terminar en gol! Álvaro Morata. Ángel Correa. ¡Ahí va el piso! El árbitro que levanta el cartel. Se van a jugar dos minutos más. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Álvaro Morata. ¿Será que se viene el gol ahora? Ya está. Se acabó la primera parte. A descansar. Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Guarda que viene el cintro. ¡Buen balón en el segundo palo! ¡Jo Félix! ¡Atentos que acá se viene algo bueno! ¡Y le pega con un tubo! Y ahí lo tiene. Una buena compañía de seguro para este equipo. Ya dijo el Inia que esta pelota será para el Atlético de Madrid Atacan por los costados Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Si hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión Intentó lo que parecía imposible Mario Y cuando a uno se le acaban las ideas la jugada la tiene que terminar de alguna manera A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante Tomás Álvaro Morata Pase bastante peligroso Se viene acercando Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas Saúl Atento que parece buena Saúl Saúl guía el barucho Fantástica definición digna de la calidad de este jugador Nadie daba nada por ello Mario está en a uno de empate Y nadie pensaba que podía llegar este momento 3 a 2 en la pizarra Vaya festival de gol Balón interceptado no ha completado la jugada Saúl Saúl El árbitro que señala la falta Es muy arriesgado pegarle al arco Para mí Para tirar al centro Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Coque Una pelota regalada Con algo no está a gusto el técnico visitante Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios En cualquier momento se produce el cambio Tomás Interceptando el pase Hay calidad de mágico detrás de ese pase Claro y eso pasa cuando se juega al límite Fuera de juego Seguramente están pensando en aguardar el resultado con este cambio Cuidado con esto y puede ser Morata Y llegó a la pelota y le le costó mucho Balón que queda en la mitad de la cancha Atento que se viene el contraataque Están llevando la pelota de un lado a otro Están mareando al rival Esta jugada tenía buen aroma y llegó el rival nada más Viene el árbitro que no compre Y la pelota que sigue Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego La perdieron Si fuera repartidor de pizza la llevaría todas antes de los 15 minutos Gran oportunidad para el centro Siguen arriba por uno Pero tendrían que ser más Y sí Si marcan otro habrá otra diferencia Pero de momento es de uno nomás El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido Ahí van la pelota en el área ¡Toque! Esa pelota se iba moviendo Tapó el arco Perdiendo en el partido El técnico apuesta por un cambio Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Están en muy buena posición con este saque de banda ¡Tubas Partey! Han recuperado la pelota y en zona de ataque Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Era buena la intención pero les cortan el balón Jorge Resurrección Coque ¿Ya lo vieron como tapó la pelota? Se viene la presión del rival ¡Ojo! Álvaro Morata Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene en ocasión ¡Impresionante! Simplemente impresionante ¡Qué manera de apretar esa afición! Está de a poco desde la grada Impulsando para igualar el marcador Muy buen balón a la espalda de la defensa Y la pelota amarita le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina Un partido de ida y vuelta No se define todavía Ya está bien parado para mandar un pase cruzado Buena pelota entre líneas Hay chance ¡Topo Black! Una tajada formidable Tajada que le permite soñar En estos últimos minutos Muy poco tiempo en el reloj ¿Qué tal un gol acá para tranquilizar todo? Hay peligro en el pase ¡Ojo! Cuidado con esto y puede ser Bien hecho como tenía que ser Reventando la bocha Atento a que lo están ahogando con la presión El atlético que busca el empate Ambicioso el traslado para meter ese marco entre líneas Y está por el empate La tapa pero queda ahí Nuevamente una pelota al compañero No regala una Llega cortando bien Y recupera Gran oportunidad para el centro Ha llegado a caer en el primer ¡Gol! El resultado de ir a apurar arriba al contrario Lográn recuperar la pelota cerca del área Y así lo transforma en el gol A este ritmo van a marcar todavía más goles Nos ponemos 4 a 2 Álvaro Morota Viene el portero pero sigue La gran pregunta es a dónde iba el centro Ahí tienen una buena oportunidad de contra Hermosa asistencia y peligro Interceptando el pase Hasta acá llegamos con este partido ¡Gol!